Se la puede tomar de la mano, para que más o menos vean la dimensión de lo grande del tamaño. Esa pieza, ¿cuántos años piensa que tiene? Está arriba de 10.000 años. 10.000 años de antigüedad. Todas las piezas están arriba de 10.000 años de antigüedad. Este, por ejemplo, es un zafiro. El puntito que tiene el... Es como negro, ¿no? No, es azul. Sí. No, no es azul. No es azul, no es azul. Son muy rojas. Son sus ventanas. Con oro. Sí, con oro incrustado. No hay duda. Esos... Ahora, hay que saber de dónde viene ese oro. Porque también si las piezas también vienen... ¿Te imaginas? Los metales estos que no hay... Eso, claro, pues tiene valor. Sí, es un metal que no existe en la tierra. O sea, los diamantitos que tiene ahí también son... Son diamantes, ¿no? Sí, yo creo que sí. Son diamantes. Ahora se le da la vuelta. Aquí solo están entregando un bebé, ¿verdad? Están entregando un bebé. Un bebé. Ahora ve esta parte de arriba... ...cómo tiene la división de los continentes. ¿Me da un acercamiento aquí? Sí, exactamente. Está bien detallado. Y abajo está la nave espacial. Como una ofrenda. ¿Están? Bueno, yo tengo mis... ¿Cómo se llaman mis...? Mis ilusiones. Mis ilusiones, sí. Mis especiales entendimientos de esto. ¿Este es el que dice que es el original? No. El original es el que... No lo traigo aquí. Es una piedra grande. Oh, sí, sí. Que nos asignan las fuentes. Sí. No lo veo. Aquí tiene una piedra, ¿verdad? No, el hoyo para colgarse. Ah, ese no. Sí, sí, es un orificio. A ver, parece mármol, ¿verdad? Por lo quebradizo. Pues sí, pero no es. No es, no es. Es todo menos... No sé, es algo que no sabemos, de verdad. Yo hoy tengo los estudios de Alemania. Sí, sí, sí. Y del Museo de Handmord, no cualquiera. Sí, aquí está todo legal. Aquí no hay nada. No, no, no. Yo vivo aquí. No voy a hacer una tontería. Sí, 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 no. Fíjate los símbolos que tiene. Sí, todos, todos. Todos marcan a naves espaciales. No hay. Pero a veces parece un... Tiene como dos ruedas de un lado. Como que se fuera un carrito. Como que se fuera un carro, sí. Como que se fuera un carruaje. Sí, pero no es. Es una cosa... Para mí es... Bueno, es una llave. Sí. Que abre... ¿Quién sabe? O a lo mejor es el control de la llave. Ahora, te voy a hacer una cosa. Una vez que hablaremos y que veamos... Pues ya les puedo enseñar cosas que... Sí, o sea, esto nomás es como una... O sea, si tienen para hacer ese negocio, les puedo enseñar cosas que ni se imaginan. ¿Así? Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que es ver un traje de astronauta? ¿De ellos? ¿En dibujo? ¿Mandé? ¿En dibujo? No, físicamente con todo y el ser adentro. ¿Cómo controla el...? ¿El esqueleto? ¿El esqueleto de un... Sí. Y está en un sarcófago. Entonces... No. Como quien dice... El lugar donde se pasan esas piezas es como una tumba, ¿no? No, es... No. Es una caverna donde está... Eso supone... ¿Un banco de datos? O sea, algo... ¿Dónde guardaban a... Toda la información? ¿Hace cuenta que una biblioteca? ¿Cómo ahora hay bibliotecas electrónicas? A mí hay bibliotecas de todas. De varias... Ahora sí que como diseños, como de carros, como de carros ahorita que estamos en nuestra era, desde carros pequeños, desde carros antiguos hasta las máquinas modernas. Yo te puedo enseñar más o menos 40 naves distintas, cómo han ido evolucionando ellos también, sus naves. Sí, 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 sí. O sea, como modelos de carro. Exacto. Hasta el más nuevo. Hasta el más nuevo. Bueno, hasta que se quedó hasta el más nuevo, porque se sabe que tantos años más tenían. Ahorita yo pienso que iban a tener un modelo 2012. No, sí. No, pero... Pues te voy a decir... Ya vamos a adelantar. Hay unas cosas ahí. No, hombre. Nomás que primero quiero ver a ver si es cierto. Sí, 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 claro, ¿no? Ahora sí que... Si hay dinero y todo y veo uno que realmente les interesa, bueno, pues... Sí. Entonces sí ya puedo enseñarles más cosas. Ajá. Sí, lo primero, ver que se trabaje. Exacto. ¡Gracias!